Te voy a ser sincero y decirte que aún te quiero Soy tímido, tímido Si quieres encontrarme, búscame en las playas Del norte, del norte ¿De dónde viene lo elegante, la tristeza de un loco? Loco, acariciado por la bruma tocando el mar Cantilado, cantilado Yo creí, yo creí, yo creí en ti Yo creí, yo creí Yo creí Observa el viejo de la playa, su gorra, esa meme Americana, fue un verano en USA, él y yo Yo creí, yo creí en ti Quiero que Dios exista, ni otra vez jamás crecer Jamás crecer Saltar el paredón Jugar en la plaza al balón Al balón En las vías del tren soñan Los vagones hacia el sur Hacia el sur Yo creí 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 Voy, voy, voy Mi madre Cuántas veces me ha convencido Cuántos bocadillos Bocadillos Llámame, quiero oír en tu voz Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mantener el equilibrio Lo bonito De la calle Yo creí Yo creí Yo creí Yo creí Yo creí You're crazy